¿Qué tal? Hola mis amigos pokémoniáticos, ¿cómo están? Yo soy Nipokerus y el día de hoy vamos a continuar nuestra aventura por la región de Telnor en Pokémon Insurgencia. Estamos en el centro Pokémon de apenas el primer pueblo, porque estamos viviendo impresionantemente lento este... De verdad que es el juego más complicado que he jugado, yo sé que siempre les digo eso al inicio del juego, pero es la verdad. Es la verdad, tenemos ítems muy limitados, las batallas son muy fuertes. Entonces, a los starters me encantaron los tipos, pero son de verdad muy complejos también. Perdimos recién a nuestro amigo aventador, que era un fanpy, y ahora estamos solamente con mi starter, que es Bones, como lo pueden ver ahí. Y también con ese flotsel, que lo llamamos sac, por saco de... ¿De flotador? Por saco de lo que sea. Y la verdad, al siguiente lugar al que tenemos que ir era entrar a estas ruinas, solo que regresé a dejar a aventador, y a sanar a mis pokémon. Y ya saben, es un... es un Nozlock, no sé por qué entré allá. Voy a salir. Primero quiero buscar qué hay por acá afuera. Porque en serio, vi en una poción, les juro que esta poción va a ser... ¿qué? Esta poción va a ser de vida o muerte. Esta poción va a ser de vida o muerte. Igual que todo en este juego, que es de vida o muerte. Y bueno, pues si están a estas alturas del juego, y están siguiendo este juego semana a semana, saben que esta semana no publiqué casi nada. Miren ese montón de rocas. No tengo ninguna pokebola para atrapar a nada aquí. Estoy buscando por ítems, porque de verdad que... De verdad que va a ser demasiado importante conseguir un ítem aquí. Por lo menos uno. Uf, quisiera decir que estos son ítems. No, no son ítems. Ah, es una mujer. Te hemos acorralado, Riolu. No hay a dónde correr. Y Riolu se altera. Pero seguramente estos tipos son unos cultistas. Deja de correr, Riolu. Ahora eres nuestro. ¿Qué estás haciendo? Ah, esta chica es nuestra amiga. ¿No pueden ver que lo están espantando? Oh, ¿quién se atreve a pararse en la vía del culto abisal? ¿Podrían ustedes dos hacerse cargo de ellos, por favor? Tengo un rol o a quien atrapar. Muy bien, entonces vamos a pelear contra estos tipos. Quisiera decir que voy a sacar a Zack aquí, pero hasta ahora no he peleado con él ni una sola vez. Entonces, no voy a pelear con Zack. No he peleado ni una sola vez con Zack y espero de verdad que Bones, nuestro Charmeleon, de tipo fantasma y dragón, haga todo el trabajo. Horsea todavía no es de tipo dragón, así es que lo que voy a hacer ahora es ir por un twister. Yo sé que no es súper efectivo, pero no importa. ¡Bien! Un crítico one hit que aparece Horsea. Y bueno, les estaba diciendo que no había estado grabando toda la semana pasada. Mil disculpas por eso. De verdad, de verdad pensé... ¿Este tipo ya es dragón? No, nunca es dragón. Porque es de agua y... Porque es de agua y de veneno. A ver, vamos cuánto daño logramos con el twister. Por lo que él es... Feint Attack, no. Súper efectivo, obviamente. Por eso tenemos los lefties. No nos hizo mucho daño. ¿Cuánto daño logramos? Veamos cuánto logramos con el Shadowsnick. No lo suficiente. Otro Feint para nosotros. Y bueno, les estuve diciendo, salí de vacaciones. Viajé al Cusco. Y a Machu Picchu y a Lima. Estuvo hermoso, la verdad. Fue toda una semana. Y pensé que había dejado un video arriba para explicarles todo lo que había pasado. Pero no fue así. Viene Corphish. Corphish todavía no es dark. No sé si aprenda ya Crunch. La verdad, no vamos a cambiar. Porque como les digo, no hemos peleado con nadie más. Y está en nivel 19. Creo que mi Weasel está en nivel 17. La verdad es un nivel un poco bajo. Va por un Protect. Decide abrir con un Protect. Buena estrategia para ver qué es lo que queremos hacer. Y la verdad fue un viaje hermoso. Si es que son de Latinoamérica. Y sobre todo de Sudamérica. Es algo que todo el mundo debería conocer. De verdad. Todo el mundo debería ir a conocer. Va a Volvim. No nos va a hacer mucho daño. Perfecto. Los Lefty nos van a recuperar. Creo que un punto. No, no nos van a recuperar un punto más. Entonces. Vayan y viaje para allá. Que de verdad está precioso. Yo soy de Ecuador. Yo soy de Ecuador. Y vale la pena totalmente. Vale la pena totalmente. Y eso era algo que quería de verdad contarles. Porque creo que la gente que ve esto. Es la gente que más sigue el canal. La gente más fiel del canal. Por eso aprovecho este video. Para contarles todo eso. Y no otros. Porque de verdad que se vienen videos muy interesantes. Y es que no los he subido ya. Estoy el día de hoy grabando todo lo que puedo. Porque es el día que voy a poder. Pero continúo la historia. Vamos a ver ahí. ¿Cómo en la tierra pudieron haber perdido? Ustedes dos tienen los mejores Pokémon. Que tenemos para ofrecer. ¿Por qué siempre tengo que limpiar después de sus errores? Me voy a encargar de ellos en un segundo. ¿Por ahora? Voy atrás de este Pokémon. Y viene el niño así. Oh, como quieran ustedes. Y es un Lucario. Seguramente su madre. Oh, qué dulce. Pero tu mamá no te rescatará. Es la mamá. Según ella. Ahora, rápido Grants. Escuchamos el rumor sobre este Lucario. Ustedes saben para qué estamos aquí. Necesitamos atraparlo rápido. Antes de que él... Va a mega evolucionar. En el juego abierto. Oh, no. Y Lucario va a mega evolucionar. Dice esa mega Lucaria. Y se pega su mega evolución. Vemos sus partes rojas. ¿Cómo? Eso es imposible. Eso no debería pasar. Vamos, salgamos de aquí. No podemos manejar a un mega Lucario. Y escapan. A Lucario está todavía un poco alterada. Y bueno, no habla con nosotros ni nada. Riolo también se va con su mamá. Pero mega evolucionó. Era una Lucaria muy fuerte. Solo vine porque escuché sobre estas ruinas. Y pensé que sería interesante explorarlas. Estoy seguro que estoy agradecido de haber llegado a tiempo. Esa gente era del culto abisal. De lo que te puedo decir, son muy parecidos al equipo agua de Hoenn. Traten de capturar el Pokémon legendario como Kyogre. Mega evolución, ¿eh? Escuchando de ella antes. No lo comprendo por completo. Pero parece que fuera... Es una nueva forma de los Pokémon donde se hacen más poderosos que antes. Pero recuerdo haber leído sobre lo que requiere... Que requiere un vínculo muy cercano entre el Pokémon y el entrenador. Y ya me tracé un poco. Me pregunto cómo es que Lucario logró hacerlo. Necesito ir a investigar un poco más. Te veo pronto, Nipo. No olvides... Que aún estamos en carrera a la ciudad tocada por el sol. Muy bien, entonces eso fue lo que pasó hoy. Vimos que aún Lucario pudo mega evolucionar. Y no sé cómo podemos llegar allá arriba. Ah... Miren, hay patches de hierro aquí adentro. Y bueno, encontramos un Speltaj. Uh, o sea que nuestro Pokémon... Bien, un Speltaj. No, pero prefiero dejarle con los Lefties por ahora. No tengo nada para atrapar a nadie. Así que por eso no me arriesgo a lanzarme a ningún encuentro. Pero si es que hay ítems aquí... Estoy tan agradecido. Tan, tan agradecido. La batalla estuvo sencilla. En teoría estuvo sencilla. Tenemos dos super pociones. Que de verdad es bastante. Y tenemos que llegar a la ciudad tocada por el sol. Sun Touched City. Y ya. Eso es lo que tenemos que hacer por ahora. Así es que solo déjenme buscar aquí. Porque ya saben. Ustedes saben lo importante que es... Uh, un TM. 0-4. Silver Wind. Nos podrían dar algo más inútil tal vez. Más inútil que Silver Wind. Bien. Bien, bien, bien. No está mal. Seguimos encontrando pociones. De verdad que esto fue como un centro Pokémon. Como un market gratuito. Así es que me encanta esto. Ni siquiera sé para qué estamos reuniendo dinero. Porque creo que cada vez que ganamos... Ni siquiera me he fijado si reunimos dinero. Porque no me interesa en lo más mínimo reunir dinero ahora. Si no solamente poder pasar esto. No me sirve. Un caramelo raro. Bien. Tenemos que usar esto como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Perfecto, perfecto. No quiero demorarme mucho de verdad. Pero es tan básico. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué? No apareció nada. No sé por qué no apareció ahí nada. Hay un repelente. Estoy seguro que nos va a servir el repelente. Me encanta tener los sprites claros. Y saber a qué nos estamos lanzando a recoger. Y yo creo que la razón por la que los juegos no lo han hecho. Es porque de verdad si lo necesitas vas a hacer lo posible por ahí. Y si ves solamente Pokéballos, Pokéballos, Pokéballos. Es como que a la gente vaga. A la que no se esfuerce. Ya sabe que no tiene que ir hacia allá por, qué sé yo. Un Ether que tal vez no lo necesitarás nunca. Si no hasta el final del juego. Muy bien. Entonces. No había nada por aquí. Ni nada por acá. Así es que creo que... Pero miren, es un templo con Lucarios. Así es que... Era un poco obvio que nos íbamos a encontrar con un Lucario aquí adentro. Pero bueno, ellos ya sabían. Tal vez construyeron este templo en honor a los Lucarios. No quería tener estas batallas. No quería tener estas batallas. Porque siempre nos ganan. Pero bueno, creo. Flav Bebe. Por suerte está solo en el nivel 16. Dios. ¿Soy débilada? Sí, soy débilada. Voy por un Confuse Ray. Dios. Por suerte tengo pociones. Gracias a Dios tengo muchas pociones. Está confundido. Por favor, Flav Bebe, golpéate. ¡No! ¡Wow! No puedo sacar a Zack. No quería tener esta batalla. De verdad que no quería tener esta batalla. Sí le puedo dar una poción, pero... ¿Qué hago? No sé qué voy a hacer. Solo tengo el Shadow Sneak. Creo que puedo sobrevivir un golpe más de Flav Bebe. Y ver qué pasa. Si es que se confunde, estamos al otro lado. ¡No! ¡Ah! ¡Dos! Maldición. No. Vamos por el Shadow Sneak que tiene prioridad. Kau. Bien, Kau para Flav Bebe. Así que estamos bien por ese lado. Espero que no tenga dos hadas. Jigglypuff. Vamos a tener que sacrificar aquí a nuestro Pokémon. A nuestro... A nuestro Zack. Vamos a sacrificarlo porque voy a utilizar todo este turno que me va a dar Zack. Solamente para poder sanar... A Bones. Este juego... Este juego es malo para mi salud. Este juego es... Es pésimo para mi salud. Es pésimo para mi salud. No estreso así desde la universidad. En serio. No es justo. No es justo. ¡Ah! Dios santo. Vamos a ver qué es lo que hace Jigglypuff. Discerning Boys. Bien. Zack soporta bien eso. Vamos por un Sonic Boom. Bien. Somos más rápidos que ese Jigglypuff. No logramos mucho daño. Pero vamos a sobrevivir a este ataque. Apenas vamos a sobrevivir a este ataque. Y de verdad no quiero que Zack caiga. De verdad no quiero que Zack caiga. Pero no puedo forzar el cambio tampoco. No voy a gastar una super poción en este Pokémon. Vamos por un nuevo Sonic Boom. No sé. ¿Un crítico? Ah. No. Bueno. Por lo menos vamos a terminar con un crítico para él. Y esa fue la historia de Zack. Esa fue la historia de Zack. Salió un día. La atrapamos un día. Salió a pelear. Y murió. Y eso. Es la historia de Zack. Esa es toda la historia de Zack. Por lo menos recuperamos un poco de HP con los Lefties. Y vamos por un Shadowsnick. No tengo nada que decirles. Los Jigglypuff hasta ahora son los peores Pokémon con los que nos hemos encontrado. Si no tenía Scratch y... Ah. Pero el Twister hubiera funcionado porque Jigglypuff es solo normal. Acabo de caer en cuenta de eso. No sé por qué ese tipo usa hadas. Si tiene un... Si tiene un... Tiene un... Tiene un... Tiene un Garados en su espalda y el tipo usa hadas. Dios, 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 Dios. Espero que encontremos una Pokébola cerca. Porque en serio, en serio. Mi... Mi... Mi Pokémon se va a poner OP. Y la verdad esa es mi única esperanza. Porque hasta ahora está un poco OP. Peleó contra dos Pokémon contra los que eran débiles. Y la verdad no pasó nada. No pasó prácticamente nada. Pero no podemos seguir avanzando así. No podemos... No podemos seguir avanzando. De lugar en lugar y tener que regresar al centro Pokémon a cada vez. Tal vez no debía haber ido por el... De hecho, no debía haber ido por el Nuzlocke. Como ven, ya mi Pokémon cayó. Mi amigo... Mi amigo Zack cayó. Así es que es eso, es eso. Estoy perdiendo tanto. ¿Qué? Pero no es mi último. Si tengo a Sago, o sea... No, no sé por qué. Entonces, miren, es el sexto Pokémon que perdemos ahora. De verdad espero encontrarme con algo bueno. Porque si no... Si me encuentro con un hada legendario en algún punto de este juego. Que no tengo la idea. Porque tiene sus propios Fakemon. Imagínense si peleamos contra... El Bulbasaur era Fairy. Y si peleamos contra alguien que escogió a Bulbasaur en algún punto del... No sé si... Porque Bulbasaur se quedó. Pero, de hecho... De hecho, este Pokémon pierde contra todos los otros starters. Porque pierde contra Bulbasaur que es de tipo hada y psíquico. Aunque también vencemos a ese Pokémon. Y por este lado somos fantasmas, dragón. Y después de Squirtle es Dark y Fighting. Así es que obviamente sus ataques de tipo Fighting no le van a servir de nada. Ah, ¿hay una enfermera? Ah, qué bien tener aquí a una enfermera. Hubiera venido para acá hace tiempo. Y no vamos a prolongar mucho más este episodio, ya saben. Tal vez... Pensé que no me iba a encontrar con esa tipa. Tal vez unos... Ve hasta los 20, 22 minutos según lo que pasa. Es un Ace Trainer. Bueno, tiene a Pikachu. Ah, vamos por un Twister directamente contra este Ace. Play Nice. Ah, pensé que nos iba a hacer algún tipo de... Ni siquiera había visto Play Nice antes. Es un Pikachu hembra que no logramos el 2-Hit KO. Pero... Veamos que esto nos va con el Shadow Knight. Porque creo que Bones tiene un buen stat de ataque. Perfectamente tenemos un crítico. No sé qué tanto nos sirvió ahí ese crítico. Y no lo vamos a saber. Pero estamos en el nivel 23 por lo menos. Y tengo mi Rare Candy que de verdad creo que tengo que usarlo en Bones. Sí o sí. No puedo usar el Shadow Knight contra K. Creo que vamos por el Twister. Y no puedo creer... Acaba de cambiar a Dragon. Feint Attack Dark. Súper efectivo. ¡Wow! Mucho daño para nosotros. Ah, es que nuestro ataque va... No importa. Pero bueno, está tipo Dragón. ¡No! ¡Shadow Sneak! Bueno, el Twister va a ser súper efectivo por lo menos ahora. ¡Maldición! ¡Maldito Kecleon! Por lo menos los Lefties de verdad que están siendo muy útiles aquí. Pero es el único Pokémon. Bones es nuestro único Pokémon y ella tiene más. Ella tiene más Pokémon ahí. Espero que no perdamos. Bueno, tengo que utilizar ahora una Super Poción. No sé quién va a venir. Debe haber utilizado... Gumi. Gumi es de tipo más Dragón todavía. Estamos contra... No, no me puedo arriesgar. No me puedo arriesgar a eso. ¿Será que Gumi tiene un buen ataque de tipo Dragón? Como Dragon Breath o algo así. ¿Saben que voy a ir por la Super Poción? No me puedo arriesgar. ¡No me puedo arriesgar! No me puedo arriesgar. Ganamos solo 34 puntos. Esa Super Poción ni siquiera sirvió. Y Gumi va por un Protect. Perfecto. Perfecto para nosotros. Vamos por un Twister. ¿Cuánto de hoy vamos a hacer a ese Gumi con nuestro Twister? ¡Casi One Hit! ¡Casi One Hit! Va por un Absorb. Parece que no tenía ataques de tipo Dragón. Y la verdad no sé... No, no podía jugármela. No podía jugarme así. No podía arriesgarme así. Vamos por un Shadow Sneak. En caso... Bueno, podría usar Protect y alargar esto. Pero no tenía sentido. Bones está con Full HP. Y ganamos más de experiencia. Por lo menos eso sí está bien. Ojalá encontremos pronto una Pokébola por aquí. Para poder encontrar un Pokémon para sacrificar. Porque eso es para lo único que me están sirviendo aquí mis amigos. Mis pobres amigos que voy atrapando un Wishmoon. Me gustaría atrapar un Wishmoon. Porque es de tipo normal y creo que me complementa un poco bien. Ah, pensaron que iba a haber parejado, Nick. Pues no. Vamos por el Twister. Bien, logramos el Flinch. Y vamos por un Scratch. Porque creo que logramos el K desde el Scratch. Bien. Logramos el K. Y vamos a subir al nivel 24. Y apenas lo haga vamos a darle el Red Candy. El Carmelo Raro. Y bueno, esta pelea es obligatoria. La que vamos a estar teniendo acá abajo. Vamos a tener esta pelea. Y vamos a terminar con este episodio. Pero ¿saben qué? No quiero terminar esta serie ahora. Voy a salvar esto aquí. Y claro que van a ver lo que peleo. Pero quiero... Si me dejan... Voy a hacer un poco de trampa si es que pierdo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y de hecho siempre debería salvar antes de una de estas batallas. Porque es demasiado... Demasiado... Demasiado denso. Tengo un solo Pokémon. Contra este tipo que seguro debe tener Growlits. Es que este juego no es nada a lo que se parece. Grimer creo que tiene un buen estado en defensa. Así es que vamos a golpearlo por el lado Special. La ilusión se rompe. No, es un Zorua. O sea que tiene un Grimer más adelante. Si no fuera por esos cinco niveles extra. Seis niveles extra que tengo ahora. Estaremos tan perdidos. Bones hubiera caído hace tiempo. Bones hubiera caído hace mucho tiempo. Viene un Grimer o un Growlits. Bien, ahora sí viene un Grimer. ¿Recuperamos por los Lefties? Vamos por un Twister también. No quiero gastarme todos mis Twister. Bomba de Lodo. Baja nuestro accuracy. Bueno, pero no perdimos casi nada de vida en eso. Vamos por un Shadow Sneak. Que creo que tiene un buen accuracy. No sé si... ¿Puede fallar Shadow Sneak? Disable nos desarmó con el Shadow. Pero seguimos recuperando más HP. Que la verdad es lo que más me importa. Vamos por un Twister. Espero que tiene bien. Atinamos ese Twister. Y vamos por el último Pokémon de este tipo. Después de subir el nivel al nivel 24. Me encanta eso. Que no sea Dragón. Que no sea Hada. Que no sea Dark. Cubón. Cubón no nos puede hacer mucho daño. Los Twister están ya un poco abajo. Y el Shadow Sneak está... Vamos por un Twister. Tenemos que terminar esto pronto. Muy bien. Y logramos del Flinch. Es una buena despedida para esto. No vamos a tener que hacer trampa. Perdón por haberles dicho que iba a hacer trampa. Pero no les interesa ver qué más puede pasar más adelante en el juego. Y otra cosa importante que les quiero contar de verdad. Es que espero mi capturadora ya... En esta o la próxima semana. Ya de hoy es miércoles. El rato que estoy grabando esto. Y... Bueno. Espero mi... Ah, un Magnamite. Cómo me encantaría atrapar un Magnamite. Sería tan útil. Sería demasiado útil. Creo que me va a dar una buena cantidad de experiencia. Thundershock. Obvio no es efectivo. Pero que no nos paralice, por favor. Bien, bien. No nos paralizo. Vamos por el Shadowsnick. Que creo... Bien, es un crítico. Perfecto. Mi capturadora debe estar llegando en un par de semanas como máximo. Tops, tops, tops. Máximo hasta el 24... De junio. Acaban de sanar a nuestros Pokémon. Y aquí mismo es donde vamos a terminar el episodio del día de hoy. Espero que les haya parecido muy interesante. Vamos a seguir descubriendo qué más es lo que pasa. Por qué ese Lucario pudo evolucionar, mega evolucionar sin un entrenador. Tantas cosas que tenemos que aprender todavía de este juego. Pero vamos a estar avanzando un poco más rápido. Con un poco más de experiencia. Y muchas gracias por quedarse hasta el final. Eso siempre. Muchísimas gracias. Recuerden, yo soy Nipoquerus. Y me despido hasta el próximo episodio. Chao.